¿Te acuerdas cuando fuimos a la fiesta de Parque Patricio? ¿Te acuerdas? Pará, 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 sí, no, fuimos más de una vez, fuimos a la comuna, al local, una vez en el colectivo se subieron una piba rubia de pelo largo, que yo la saludé y te dije yo las conozco, las vi la otra vez en un nuevo encuentro también Ah, las tenejitas que fueron a la fiesta Que vos me decías que no Sí, yo te decía que una era la universidad, la otra no la conocía yo No, vos me dijiste que estaban en secundario, yo te dije no, son universitarias Sí, no, no en la secundaria porque sabían alejo Son universitarias Bueno, yo iba a ver otro día las cosas gozadas Eh, bueno Ahí está la cuestión Me las crucé en tres eventos Uno de acá de Charcas ¿Una, dos? Claro, en el local de Charcas estábamos a una cuadra de la casa de una de mis exnovias Y a Fernanda, vos a Fernanda no la conociste en persona, vos me viste a mí con Valentina en el Revoluta Que es la mexicana, no es la Valentina que está en el edificio donde estaban mi viejo y mi hermano ¿Te acordás que el pibe que saqué de las vías, que le salvé la vida, me llamó porque él estaba manejando villas Fue cuando yo fui a provincia, ¿te acordás de eso? Muy mal Bueno, el chabón ese se empezó a militar a partir de ahí porque lo habían tirado a las vías del tren porque afanaban el tren Supuestamente Digo supuestamente porque me parece que un pibe de 11 pirulos no puede, ¿qué te puede afanar? Sí, boludo, pero está bien, pero tenés que tener mierda en la cabeza para tirar a un pibe de 11 años o 12 años Desde un tren en movimiento a las vías Te lo hagan y ahora... Bueno, a mí, no, que... Te llamó el pibe... No, el tema es, sí, hace mucho, hace mucho, no por teléfono, recibí un mensaje, viste, cuando te mandan whatsapp, email y lo curioso era que la dirección del mail y la de whatsapp no eran la misma ¿entendés lo que te digo? ¿diferente número o diferente dirección? No, no, diferente dirección y diferente imagen tenían puesta El whatsapp no tiene dirección a quien mandan, ¿eh? El whatsapp a vos te aparece una imagen de quien te manda... A mí no me aparece... Bueno, a mí sí, me aparece una imagen de quien... No, 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 nada de aparecer los números No, bueno... En el grupo... Igual el otro día... Cuando vos tenés ingresado... Me dieron a uno un grupo que es un pibe nuevo... Que se llama Banana Hall... Y me pone... Cuando vos tenés y vas a 11... Y le digo... Disculpame, compañero... Que sos nuevo... No sos el nuevo de Camila... ¿Quién te conoce? Y me ponen a bajo de... Y me ponen a bajo de... Y después lo conocí... Y el chabón me dijo... No, lo que pasa es que me dijeron que vos seas 11... Como yo soy nuevo... Que ir con vos... Cuando vos tenés ingresado... Le digo... No te conozco, boludo... Fijate... Pará, pará... Te explico... ¿Está bien lo que le dices? Sí... Cuando vos tenés ingresado un número de teléfono... A mí en el whatsapp... Me sale tu cara... A mí también... A mí también... No... Pero cuando te mandan... Este... Audio... También cuando me mandas un whatsapp... No... A mí no... Si me viene la parte de texto... No... Pero si me viene la parte... No... A mí no me viene... Ahí... No... No... Si... Acá arriba la tenés... Ah... Es el grupo... Claro... Bueno... Ah... Si... Después si... Eso es a lo que voy... Ahí está... Ahora... El que me manda un whatsapp... Evidentemente pincha... Un mail... Que yo recibo... Te acordás que me hackearon la cuenta de mail... Después... Tuve que hacer un... Rebonto... Para recuperarla... Tuve que recuperar... ¿Cómo? Diferente de direcciones... Era... No... Era obvio... Era obvio... Que me habían pinchado el mail... Que me mandaron... Este pibe... Te mandó el mail... Que te decía... Está militando... Ahora... El de las vías... El mail... Es el... Día que me citaron... Para verme con gente... No... Vos está hablando del pibe... Y se tiró las vías... Si... Es un mail... Donde me citaron... Para verme con gente... Que... Ocupaba... Diferentes zonas... Con urbano... Con movimientos villeros... Entiendo... Pero... Para que alguien... De otro grupo... Esto es algo que voy... De otro grupo... Me cite... Eh... Mirá que tal día... Vamos a estar en tal lado... Ponele... Vos tenés que haber leído el mail... Si... Tocó... No. Tocó... Gracias. ¿Están estratégicos o no? ¿Para pichar un whatsapp? ¿Alguien pichar un whatsapp? Todas esas acciones son delictivas y además de ser delictiva además de ser delictiva si vos vas a un lugar y terminás en otro, en una emboscada y te cagás a piña con una patota ¿entendés? Lo que te están haciendo es una jugada no sabés en que termina él lo llama maldado, tiene maldado pero no sabés en que termina no, tiene maldado, boludo vos sabés que ganan con hacerte eso no me traigas vos le pongas una bomba a todos los comunes en todos los locales cuando estábamos hablando de que mirá, ayer Julieta estábamos haciendo la lema y me dijo, mirá, te voy a decir el corazón acá hay pibes que dicen que voy a terminar la secundaria no sé, ya sé fulano, fulano, fulano vos tenés mi mamá Julieta le digo que si la de ellos quisiera terminar secundario me voy a parar las pibes vienen paradas acá me la tengo que chupar tenés razón y justo viene uno